Aquí en Parotas Furniture y Maderas Tropicales toda nuestra parota, toda nuestra madera la fumigamos para evitar la polilla, aparte de que la madera se estufa, se fumiga, se fumiga con unos productos que son antipolilla para darle garantía al cliente de que su madera vaya fumigada. Por ejemplo esta es una madera que acaba de llegar de un cliente que nos la trajo a maquilar y miren como está saliendo polilla, él no quiso que se la fumigara, no quiso pagar la fumigada y miren ahí está la polilla, todo esto, todo este polvo es polilla, polilla, vean estos que se han estado fumigando. En ninguno se ve polilla, la diferencia de hacer las cosas bien y hacer las cosas cuachalotas, aquí están otros planchones, miren cual polilla se ve, cual polilla, nada.